¿Qué es el Carnaval Antiguo y el Carnaval Moderno? ¿Qué es el Carnaval Antiguo? Los muñecos ya no se pintaban, digamos, color carne, sino que se pintaban rojos, azules, verdes, porque ya empezaba el mundo de la fantasía, porque el Carnaval es la fantasía. El taller de los sordoños ha sido el único de puertas abiertas. Entonces, el que quiera va, aprende, se le enseña. ¿Qué es el Carnaval Antiguo y el Carnaval Antiguo? Les enseñamos a hacer los muñecos, les enseñamos la coreografía, la dada, todos los niños. Y se los saca a participar en el Carnavalito, en comparsas, en colectivos coreográficos, en murgas. Y más o menos cada año se capacita unos 200 niñas y niños.